Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¿Qué? Pase este bolería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carreras con el Bayern Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada Hoy vamos a empezar Con una temporada en la que queremos conseguir títulos, sí Porque no hemos conseguido ninguno en la primera temporada con el Bayern Ehh, bueno, conseguimos la Supercopa No lo recuerdo Progreso, no pone nada en el progreso En la Supercopa, no sé si conseguimos la Supercopa No me acuerdo, da igual, pero no Las cosas importantes no las hemos ganado No hemos ganado la liga Donde acabamos segundos por detrás del Dortmund Y tampoco ganamos la Champions donde perdimos en la final Contra el Atlético de Madrid Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar remontar, vamos a intentar hacer una buena Segunda temporada, una segunda temporada en la que consigamos Títulos en la que luchemos por todo Que es lo principal Y bueno, pues vamos a Empezar, este es el once titular A día de hoy Y este el suplente Con nuevas incorporaciones, ¿quién es? Pues los estáis viendo ya, Navri como delantero Y Renato Sánchez como medio centro Los dos vienen de cesión Han estado fuera y Pueden llegar a ser importantes esta temporada Quizá unos más que otros ¿Hay más jugadores que han vuelto? Sí, Douglas Costa por ejemplo Douglas Costa que tiene un pie fuera evidentemente Tenemos ahora mismo muchísimos extremos De calidad, tenemos al Malcom Tenemos a Coman y tenemos en la titular A Asensio y a Sané Por lo que tenemos extremos de calidad ¿No? De sobra Por lo que Douglas Costa tiene un pie fuera También Rudy y también Kiko Casilla, ¿vale? Tres jugadores que ahora mismo están con un pie fuera del equipo Wagner También es otro de ellos Cuatro jugadores que tienen que salir En este mercado A ellos se une seguramente La cesión de alguno de los jugadores que hay por aquí en el banquillo Y la de Renato Sánchez, ¿vale? Que con 77 de media Hay dos opciones O entrenarlo Y tenerlo por ahí listo O fichar a otro jugador que creo que puede ser interesante ¿Vale? Y que podríamos traer esta temporada O la próxima Por eso Por eso No está claro si Renato se va a quedar o no Y después Nabri Pues puede jugar como delantero ¿Vale? Aparece como MI Pero puede jugar como delantero perfectamente Y Creo que deberíamos Evaluar su rendimiento en la pretemporada Y dependiendo de eso Fichamos a Lautaro Martínez o no O incluso podríamos fichar a Lautaro Martínez Y tener a los dos Yo soy partidario de tener siempre 22 jugadores, ¿no? Pero Podríamos hacer una excepción Porque dije que íbamos a fichar a Lautaro Martínez Porque no recordaba que Nabri volvía Entonces Bueno, pues eso Esos son los cambios en principio que puede haber Lautaro Martínez que entre aquí Y un nuevo mediocentro Que entre Y que llegue al equipo para ser suplente realmente No para ser titular He estado mirando mediocentros, ¿vale? He estado mirando centrocampistas Y realmente hay muy pocos que tengan el nivel para ser titulares Por delante de Fadiño, ¿no? Que es ahora mismo el centrocampista con menos media Es que realmente no hay casi ninguno de ese nivel, ¿no? Los hay, evidentemente, ¿no? Podemos irnos a fichar un Pogba Un Kanté Un Kroos Un Modric Un algo así, ¿no? Podríamos ir a fichar algo así Pero Si queremos seguir con la política de fichajes del Bayern Pues creo que no No hay ninguno que termine de encajar Está Gundogan 86 de media Pero es que Fadiño tiene 89 de potencial Y Gundogan está ya al máximo de su potencial, ¿no? Entonces creo que Fadiño a la larga Va a ser el mejor Ahora quizá Está un poco corto Pero dándole tiempo Va a ser de lo mejor que podemos tener ahí Lo mismo pasa arriba con Sané y con Asensio Tampoco podemos fichar más extremos, tío Porque los suplentes son la hostia también Son Malcom y Coman Jugadores con muchísimo potencial también Entonces Por ese lado no podemos hacer mucho más, ¿no? Arriba no vamos a tocar nada En el medio va a llegar uno Pero en principio no va a ser titular Y en la defensa tampoco hay nada que tocar, tío Dime tú qué mejor de la defensa 85 de media Kimmich No sé si será el lateral con más medio del jugador ahora mismo Pero si no lo es, casi Jordi Alba Más de lo mismo Y los centrales a Pilicueta y Guateng No creo que haya muchos más centrales mejores que ellos El portero es cultuar Tampoco es muy mejorable, ¿no? Lo que digo, en el centro de campo Se podría cambiar Fabinho por otro Pero Fabinho a la larga es mejor Mismo caso que Sané y Asensio, ¿no? En la suplente Pues lo que digo Va a llegar un centrocampista seguramente Que ahora veréis quién es En la defensa Va a llegar un lateral izquierdo casi seguro Porque Bernat tiene 82 de potencial Y se me queda corto Se me queda corto, la verdad Y arriba Pues puede que llegue Lautaro Martínez Y poco más, la verdad Creo que tenemos un equipo suplente competitivo Sule tiene 85 de media Jerry Mina tiene ya 82 Toliso también 84 84, Malcolm y Coman Creo que tenemos un equipo suplente Que ha mejorado mucho Durante la pasada temporada, ¿no? Y que ahora sí que está Está a un nivel ya de competir realmente, ¿no? Vamos a ver esos fichajes, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer con ellos El centrocampista es Goretzka ¿Vale? El centrocampista de Goretzka Le queda un año de contrato con el Salke Y seguramente es un jugador al que vamos a fichar, ¿eh? Si no está de temporada Lo vamos a fichar para la próxima gratis Os enseño aquí Bueno, no lo puedo enseñar aquí Pues da igual A este jugador le queda un año de contrato, tío No sé si hay alguna forma de enseñarlo Y el otro El que va a venir para lateral izquierdo es Enrich Que viene como lateral derecho Pero he estado mirando en ShowFIFA, ¿vale? ShowFIFA, página donde miro los potenciales siempre Que muchos me lo preguntáis Y tiene la misma valoración como lateral derecho Que como lateral izquierdo Y como nos hace falta como lateral izquierdo Pues es como lo vamos a fichar La idea es que salga Bernat Con 82 de potencial Que se queda corto Y que venga Enrich Que tiene 86 de potencial Estamos hablando ya de Una diferencia considerable Además este jugador bastante barato Porque ahora mismo tiene solo 78 de media Está Insigne por aquí Que lo tenemos de la otra vez Pero en principio no vamos a hacer nada con él Y el último es Lautaro Martínez ¿Vale? Que bueno Pues es lo que comentaba Dije que lo iba a fichar Y bueno Pues seguramente lo voy a fichar ¿No? Ya solo por cumplir con vosotros Creo que tengo que ficharlo Así que nada Vamos a Comenzar Vamos a comenzar Yo creo que Goretzka Os comento 88 de potencial Todo comentado Es que no hay mucho más Que comentar de Goretzka La verdad Le queda un año de contrato ¿No sale rentable traerlo ahora? Depende de lo que me cobren por él La verdad Yo creo que va a depender un poco De lo que me pidan por él Voy a ofrecer 30 millones Porque le queda un año de contrato Me pide 43.900 No es caro 43.900 no es caro Pero voy a intentar bajarlo Voy a intentar bajarlo Porque es lo que digo Es un jugador que acaba contrato Es que Acaba contrato Y me lo tienen que vender más barato Me lo van a vender por 36 Bueno 36.400 Venga Se lo voy a aceptar ya 36.400 Es poco Por este jugador ¿Vale? Es poco Que sí que podría venir gratis Para la próxima temporada Sí Pero ya estamos hablando De la próxima temporada De tener que comernos a Renato Sánchez Esta temporada Con media baja Que tiene ahora Ya es un poco más problemático eso Enrich Yo creo que por 15 millones Sacamos a este Por 15 millones Sacar a lateral izquierdo Suplente del equipo Me parece Me parece bueno Me parece bastante bueno A ver 15 millones es lo que yo digo Igual me pide ahora más De hecho Podríamos hacer una cosa Podríamos meterle aquí a Bernat Podríamos meterle aquí a Bernat Si Bernat Bernat a mí ahora mismo No me interesa Nada Quiero un defensa derecho Pues Creo que no tenga ninguno No Tengo solo a A los dos titulares Que como comprenderéis No los voy a sacar de aquí Pues 15 millones voy a ofrecer Por Enrich 19.500 Barato Barato ¿Veis? Bastante barato este jugador Bastante barato este jugador Y que nos va a venir muy muy bien 18 18 Perfecto Pues Otro jugador más Y por último Lautaro Martínez Vamos a negociar Si venga Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Vale Y en principio Van a venir los tres Tienen que salir jugadores El equipo Vale Tiene que salir Douglas Costa Tiene que salir Wagner Tiene que salir Rudy Y tiene que salir uno más Que ahora mismo no se quien es Vamos a intentar colarle otra vez A Wagner aquí A ver si A ver si cuela Hombre pues les interesa Bueno Les interesa Les medio interesa ¿No? Están dispuestos a aceptarlo En el traspaso 10 millones y Wagner Vale Un poco más 13.400 Vamos a intentar que sean 12 Y con 12 millones Yo me doy por satisfecho Y también el Racing De Avellaneda Pues con esto Con esto lo tenemos tío Tenemos ya aquí A los tres jugadores listos Para llegar al equipo Vamos a ver Que vamos a hacer Con sus Con sus Sustitutos No Con sus Los sustitutos son ellos ¿Qué son estos tío? Los reemplazados O los sustituidos ¿No? Los sustituidos Digamos No lo sé Por llamarlo de alguna forma Kiko Casilla va a ser transferible Y aquí tengo que mirar Por ejemplo Hoffman Hoffman tiene 76 de potencial No me interesa Tenemos A Yerrimina Sula Pilicueta Boateño Yordial Bernat Está transferible Lo hemos metido creo En la operación No lo sé Le queda un año de contrato Solo a Bernat Bernat va a salir sí o sí Después tenemos a Dorsch Que tiene 77 de potencial No me interesa este jugador 77 de potencial Lo veo abajo Lo vamos a poner transferible Rudy Que lo vamos a poner transferible Renato Renato Tiene 84 de potencial No está mal No está mal Vale Pero creo que Creo que nos viene mejor Alguien con más media Alguien como Goretzka Así que lo vamos a poner cedible Vale No quiero desprenderme de este jugador Porque es bueno Este también El surcoreano El surcoreano Jeon Woo Jeon Que tiene 80 de potencial Oye no está mal Tiene ahora mismo 18 años Todavía puede seguir creciendo un poco Pantovich 69 de potencial Eh no 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 sirve de nada Douglas Costa Tampoco Porque estaba ya al máximo de potencial Y con 83 de media Ahora mismo es el peor Es el peor extremo del equipo Tenemos a Benko 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 77 de potencial Tampoco me interesa Aunque tenga 20 años Y sea joven Eh Wagner Tampoco me interesa Uriyet Que tiene 72 Tampoco Y No queda nadie más Así que lo tenemos ya Todo listo Pues Ya habéis visto Hay unos cuantos jugadores transferibles Hay otros Tantos Cedibles Y bueno pues Habrá que ver Habrá que ver Que hacemos Lo hecho cedibles Solo hay dos Renato y Yeong Wu Yeong También es verdad Que tenemos que abrir la cantera La cantera la tenemos que abrir Tío Que la primera temporada No hemos hecho Nada de cantera Y esta temporada Evidentemente La retomaremos O la comenzaremos Mejor dicho Bueno pues No hay mucho más que hacer Vamos a negociar ya Vamos a negociar ya Con los jugadores Porque es que no hay mucho más que hacer Jugadores necesarios Pues en Reach Yo creo que es el más necesario De los tres ¿Vale? En Reach En Reach Es el más necesario Porque Bernat Es que Se queda corto Tío Bernat Se queda corto Pensaba yo Que iba a tener más potencial Bernat Pero no No lo tiene En Reach Le vamos a poner Rotación Vale Además es un jugador Que viene muy Muy barato Tío Muy barato Por 18 millones Nos traemos a un tío Que tiene 86 de potencial ¿Sabes? Es que está Está muy bien Tío Es un buen Un muy buen fichaje Sin cláusula Vale Va a cobrar bastante más Que en el Leverkusen Me da igual Porque es un jugador Que me va a salir Bastante barato En Reach Llega al equipo Y va a ser importante Va a ser un jugador importante Tengo muchas esperanzas Depositadas en él El siguiente Goretzka Goretzka Que viene con el rol De suplente Pero podría llegar A ser titular No lo sé A ver Realmente por potencial No Porque Thiago James y Fabinho Tienen más potencial Que él Pero Quién sabe Podría llegar a ser Importante algún día Le voy a poner rotación Pero creo que no va a colar Ni de coña Vale Importante Bueno Vale Acepto Venga Lo tenemos ahí Duración de contrato Cinco años Un jugador joven Lo podemos firmar aquí Cinco años Perfecto ¿Qué más? Sin cláusula Venga Seguimos Sigan 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 Sueldo 93.000 Prima por 15 partidos Jugados Vale No es mucho Así que nada Fichamos también a Goretzka Y ya con esto Solo nos queda a Lautaro Martínez Que lo voy a fichar Porque tengo una deuda Con vosotros Dije que iba a fichar A este jugador Y lo voy a fichar Vale Seguramente Navri Va a estar por delante O no Va a depender del rendimiento De Navri Vale A Navri le vamos a dar Le vamos a dar oportunidades Vale Al comienzo Y viendo como rinde y tal Pues Navri seguirá siendo el titular O O será Lautaro Martínez Vale Seguimos Lautaro Martínez Que ahora mismo Potencial Momento Momento Pero mire No lo he mirado Vale 89 El potencial de Lautaro Martínez Es la hostia Vale Tiene 89 de potencial Navri no se queda corto Tiene 86 La verdad es que está Muy bien también Pero tenía que fichar A este jugador Tenía que fichar A este jugador Tío Lo voy a fichar Eh Sueldo Bueno Vamos a ponerle 30.000 Lo voy a poner un millón Tío Si voy sobrado Vale Es una oferta justa Mi cliente está satisfecho Con ella Pues ahí está Fichados a los 3 jugadores Vale Os he dicho que tenían 3 opciones Y los 3 han llegado No ha habido muchas complicaciones En los fichajes La verdad Bernat Lo voy a quitar Sé que ahora mismo Bernat tiene 3 puntos más Que Enrich Pero a la larga Enrich Es mejor Lautaro Martínez De momento al banquillo Ya veremos que hacemos con él Y el último Que es Goretzka Que va a entrar aquí Por Renato Sánchez Con esto Mejoramos mucho El fondo del armario Vale Mejoramos muchísimo El fondo del armario Vale Ya El equipo El equipo suplente Va cogiendo más forma También tenemos ya Jugadores reservas Que ahora mismo Si no salen cedidos Pueden llegar a ser importantes Como son Renato Sánchez Y la otra Martínez Y eso se agradece Tío Se agradece Tío Porque antes a la mínima Que había una lesión o algo Teníamos que poner Un reserva de 60 y pico De media tío Y eso Eso Afectaba bastante al equipo Ahora pues bueno Vamos teniendo ya Un poco más De margen De lesiones De sanciones Y de todo Renato está cedible Si no me equivoco Y Lautaro No lo puedo poner cedible Que debería Me debería dejar al juego De ponerlo cedible Pero no me deja Pues nada Lautaro Lautaro que llega al equipo Wagner que se va Y nos quitamos ya Uno de en medio Vale pues En principio No voy a hacer más fichajes Vale es que en principio No hay más fichajes que hacer Me podéis dejar en comentarios Vuestra opinión Pero es que yo creo Que no hay que fichar a nadie Es que ya ¿A quién vas a traer ya? Es que Podemos traer a un centrocampista Pero es que No sé yo si ese centrocampista Va a ser mejor que Fabinho A la larga Ya os digo que Es complicado La única opción Que he visto así clara Es de Bruin Pero de Bruin Se va de precios Muchísimo De Bruin Por 150 Mínimo De Bruin 150 millones Mínimo Y es algo Creo que ese nos va mucho de precio ¿No? Pues yo creo que hemos acabado ya Con los fichajes Sinceramente En serio Lo digo completamente en serio Creo que hemos acabado ya Con los fichajes Que no vamos a hacer nada más Realmente Vamos a poner a Enrich A entrenar Para que se gane ya ahí El puesto de Bernat Vamos a poner también A Lautaro Martínez Y no sé Habrá más jugadores por aquí Para entrenar ¿No? John Woo También puede entrenar Y Renato Sánchez Son los cuatro Que ahora mismo Pues son el futuro Son el futuro Y Enrich El presente también Vamos a seguir Vamos a ver ¿A quién pongo el último? ¿A quién le pongo el último? Vamos a ponérselo a Vamos a ponérselo a Enrich Venga Que llegue rápido A 80 de media Que es cuando yo ya estoy contento Estoy satisfecho Con los entrenamientos de un jugador Vale Pues con esto Está todo listo Hemos terminado con los fichajes Yo en principio No tengo intención De fichar a nadie más Os le den comentarios ¿Vale? Pero yo creo que el equipo Está listo Para afrontar La temporada Hemos hecho tres fichajes Tres fichajes Suplentes De hecho uno es Reserva Que es el Autorio Martínez Pero que pueden llegar A ser importantes ¿No? Veremos Veremos si lo acaban siendo O no Lo que tenemos que hacer Ahora también Es abrir la cantera ¿Vale? Ahora cuando lleguemos A final de mes Y nada Pues eso Bueno Ahora cuando lleguemos A final de mes No vamos a llegar A final de mes hoy Ni de coña En el próximo episodio ¿Vale? En el siguiente episodio Jugaremos un par de partidos Con el equipo titular Con el equipo suplente Que no será ni titular Ni suplente Porque al final Como está el Mundial Y eso pues No será el equipo titular A 100% Ni el equipo suplente A 100% Ni nada Pero bueno Jugaremos con los que podamos Y ya está Tenemos ahí el torneo De pretemporada Contra Columbus Crew Atlético de Madrid Y Manchester United Lo bueno es que tenemos Asensio Porque Como estaba lesionado Se ha perdido al Mundial Tenemos Del equipo Del equipo titular Solo tenemos a tres jugadores Que son Asensio Lewandowski Y James Y del suplente Tenemos Ya tenemos a más gente Tenemos a Coman En Abri A Meyer En Rich A Mina A Odriozola Y a Frutl Pues a Cristian A Cristian Que Cristian se ha hecho ya con el sitio Cristian ya es el portero suplente Y habría que buscar un tercer portero Quizá tiramos alguno del filial Siempre hacemos eso De tirar alguno del filial Creo que al final Es lo mejor Que podemos hacer Quiero mirar una cosa Porque he visto antes Buscando un lateral izquierdo He visto un jugador Bastante interesante Que es alemán Y que oye Pues nos podría venir bien Como Como quinto central Lo voy a buscar ahora Kimmich Adiós De hecho voy a bloquear ofertas Voy a bloquear ofertas Porque estoy seguro De que no va a ser La única Voy a buscar a este jugador Vale Me parece un jugador interesante Como tenemos dinero y tal Y ahora mismo Vamos bien No nos hace falta Fichar a nadie Realmente O por lo menos Yo considero Que no nos hace falta Fichar a nadie Vamos a buscar a este jugador Que podríamos ficharlo Y tenerlo por aquí Por el equipo Y bueno Pues eso Lo podríamos tener Concesiones y tal O lo podríamos mantener Como quinto central Porque tío Con las bajas y eso Tenemos Acabamos teniendo problemas Este jugador Está viendo aquí Que se llama Kerer Tilo Kerer No sé que media tiene Eh No sé la media inicial Que tiene Pero no sé que media Tendrá ahora Y como veis Es un jugador Que puede jugar Como central Como lateral derecho Y como lateral izquierdo Es un nacho de la vida Es un nacho de la vida Que tiene 84 de potencial Que no está nada mal De inicio Tiene 75 de media Ahora tendrá un poco más Tendrá 77 78 incluso Pero es un jugador Con bastante potencial 84 está bien Y es muy joven 20 años tiene Aquí ya en el modo carrera Tiene 21 Me parece un jugador Bastante interesante Oye Se podría fichar Y por qué no Tenerlo en el equipo Tío Como quinto central 12 millones Tiene de valor 9 En la primera temporada 12 millones Me parece Me parece un buen fichaje ¿No? 12 millones Por un jugador Que sí que es verdad Viene como quinto central Pero me parece un jugador Pero me parece un jugador Muy interesante Además es un jugador Así alemán Joven Entra mucho Dentro de la política De fichajes del Bayern De Múnich Es una realidad Es una realidad Ocasional Venga pues ocasional Pues este jugador Me parece bastante interesante Y se va a venir al equipo Lo estáis viendo ya Es que tío Vamos a tardar nada En ficharlo No, no quiero cláusula Que sí Que cobren más Y todo lo que tú quieras Vale ¿Dónde andas? 76 Joder Solo ha subido un punto de media Esperaba algo más Bueno, no pasa nada No pasa nada No hay ningún problema Este jugador viene Viene como central Para echar una mano Viene aquí Para echar una mano ¿Vale? Para tenerlo aquí Como fondo de armario Como tenemos dinero y tal No nos viene nada mal Tener jugadores así Porque el fondo de armario Los reservas del Bayern Son bastante flojos Y ahora mismo Que no tenemos cantera Nos viene bien Tener jugadores así Pues nada Tilo Kerner Que viene aquí Viene echar una mano Tío, viene echar una mano Tiene buena media Se puede aprovechar Es un jugador bastante Aprovechable Vamos Llevamos a más de 20 minutos Vamos a ver este partido Contra el Atlético de Madrid Y en el siguiente episodio Jugaremos contra el Columbus Crew Y contra el United Vamos con el equipo titular Bueno, el equipo titular El equipo de broma No sé qué equipo va a sacar Vale, sale Christian en la portería Odriozola Kerner Recién fichado Que va a jugar Y Jerry Mina en defensa Bueno, Jerry Mina y Bernat En defensa Dorst Rudy Y James en el medio Y arriba Coman Lewandowski Marco Asensio Está jugando Bernat Por delante de Enrich Porque tiene más media Porque ahora mismo Tiene más media Bernat Es una realidad Banquillo con casilla Enrich Douglas Costa Martínez No sé quién es Lautaro Martínez Es el Lautaro Martínez Y Meyer Marcado Lewandowski Robert Lewandowski marca el primero Asensio Hace el segundo Coman Falla un penalti Marca Rudy el tercero Rudy que está transferible Que tiene un pie fuera También ha salido al campo Douglas Costa Que marca Que también tiene un pie fuera Douglas Costa Y nada 4-0 Ganamos al Atlético de Madrid Oye la goleada Pues está ahí La goleada es interesante La goleada está ahí Tío Bien Atlético de Madrid Que nos ganó en la final de la Champions Y que ahora se lleva 4 Que guay Que divertido todo Que grandioso juego Es pretemporada Es pretemporada Calma Tranquilidad Lo vamos a dejar por aquí Asensio Madre mía Está quemadísimo No sé si lo vamos a ver en el siguiente episodio Bueno supongo que sí Supongo que aunque esté quemado Lo veremos un rato En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Espero que os hayan gustado los fichajes Han sido 4 fichajes No hemos tardado mucho en hacerlo La verdad Y creo que son 4 fichajes Oye que nos pueden venir muy bien Un quinto central No viene mal No tenemos un quinto central en plantilla Y cuando hay una lesión Pues tenemos problemas Hemos tardado un tercer delantero ¿Por qué no? Lautaro Martínez Es un jugador que quería fichar Y que vosotros queríais que fichase Y hemos tardado con Ritz Para mejorar el equipo suplente Y a Enrich Pues con la misma función Para mejorar ese equipo suplente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.